Seúl, una empresa holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número uno en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local, en las principales industrias y empresas de la zona, al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. Apúrate, no va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí, en Maipú 854 Concepción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! En esta hora yo doy gracias a Dios por la bendición una vez más de poder estar en este lugar tras estas cámaras de televisión y saludarle a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que en Jesús somos más que vencedores. En decirle a usted de que en Cristo encontramos la respuesta a nuestros problemas. En Jesucristo encontramos todo lo que no encontramos en distintos lugares en la sociedad. Solamente en Jesucristo encontramos la esperanza, la necesidad, la respuesta a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Por eso yo en esta hora a usted le saludo en ese nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor, Salvador de nuestras vidas. Y qué importante es reconocer a nuestro Señor Jesucristo en medio de este tiempo, en esta sociedad, en este mundo, en esta tierra, de todos los temas que se hablan, de todo lo que se conversa, de todo lo que se está viviendo. Qué importante es hablar de Jesucristo que es el único mediador entre Dios y los hombres en el cual nosotros podemos confiar y ser salvos. Entonces es una bendición para mí poder saludarle a usted en esta hora una vez más y poder compartir la palabra de Dios y que en esta hora vamos a hablar de algo y vamos a enseñar de algo, de una enfermedad. ¿Qué es lo que ve Jesucristo detrás de una enfermedad? De una persona. Por eso yo quiero pedirle a usted que ahora la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 14. Ahí usted puede buscar la palabra de Dios en su hogar tranquilamente, donde usted se encuentre. Usted busque la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 14. Y vamos a hablar de esta palabra que dice, Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿Es ilícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, está hablando de los fariseos, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente? Aunque sea en día de reposo, y ellos, habla de los fariseos nuevamente, y ellos no le podían replicar estas cosas. Dios bendiga esta palabra. Hace bastante tiempo que he estado predicando de milagros, de sanidades, de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio, a que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Jesucristo vino a la tierra a hacer buenas obras, a reconciliar al hombre con Dios. Y dentro de todo, el caminar de nuestro Señor Jesucristo, Jesús hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios, muchas sanidades. Había mucha gente, multitudes, que a Jesús le seguían, ya por novedad, porque habían escuchado de que Cristo hacía milagros. Milagros. Otros también le seguían, le buscaban por sanidad, porque ellos sabían, y habían escuchado, que Jesucristo sanaba a los enfermos. Entonces, cuando esta gente escuchaba de que Jesús hacía sanidades y milagros, de la gente que estaba por años enferma, unos 18 años, 12 años, gente por años, que estaba asistiendo a los templos, ya donde estaban los fariseos, donde estaban los sacerdotes, donde estaban los que enseñaban la ley, mosaica, la ley de Moisés. Entonces, los fariseos enseñaban, y se elegían por la ley, porque la ley era la que ellos les daban el respaldo para ser los maestros de la palabra. Para ser los doctores de la ley. Entonces, una mujer o un hombre, yendo 12 años, 18 años, a escuchar la ley de Dios, los preceptos, los mandamientos de Dios, por 12 años, ellos buscaban algo distinto, porque llevar 12 años, una enfermedad, 18 años, una enfermedad, y no encontrar sanidad, era para ellos, una dificultad, era para ellos, una tristeza, ¿ya? Pero, bendito ese día, cuando estas personas enfermas, escucharon que había aparecido un profeta de Dios, que había un señor que se llamaba Jesucristo, y que este señor Jesucristo, estaba haciendo sanidades en una ciudad llamada Capernaum, por ejemplo, en Galilea, estas personas desesperadas, al escuchar, fueron a Jesucristo, ellos fueron, porque escucharon que en Cristo había, algo distinto, había una autoridad, en Cristo Jesús había, poder, y que lo que Cristo estaba enseñando, era algo distinto, a la ley, a los mandamientos, a los preceptos, que estaban entregando los fariseos, y cuando nuestro señor Jesucristo, empezó su ministerio, inmediatamente, ¿qué es lo que tuvo? Oposición, ¿por qué oposición? Porque los fariseos, estaban enseñando la ley, ellos estaban bien, lo que estaban enseñando, estaban en lo que decía la ley, los preceptos, lo que había que cumplir, pero en ellos no había, revelación, no había un reino, no había nada nuevo, por eso Jesucristo, cuando vino, a predicar las gratas nuevas, las gratas nuevas de salvación, entonces la gente enferma, escuchó, y muchos acudían ahí, y cuando, Jesucristo los veía, porque Cristo conoce, el corazón de las personas, conoce a los seres humanos, conoce a todos los vivientes, y cuando veía a Jesús, la multitud, a muchos los sanaba, de muchos, expulsaba demonios, sanaba leprosos, daba vista a los ciegos, entonces Jesucristo, había algo distinto, totalmente distinto, a lo que enseñaban los fariseos, y esto producía, en los fariseos celo, producía persecución, y se juntaban siempre los fariseos, donde iba nuestro Señor Jesucristo, a hacer un milagro, una necesidad, ahí estaban los fariseos, ahí se presentaban, ¿para qué? no para apoyarlo, no para paraudirle, no para decirle, que bien, que lo que tú estás haciendo, es distinto a lo nuestro, que bueno, sino para oponerse, para colocar dudas, en medio de los demás, claro, porque ellos eran tan religiosos, que tenían una apariencia, de piedad, entonces, a muchos, a ellos lo seguían, por su apariencia, pero la apariencia, que tenía a ellos, no le daba valor, no le daba confianza, por eso la gente, cuando escuchó de Jesucristo, corrió, lo buscó, hasta que lo encontró, y cuando se acercaban a ellos, Jesucristo lo sanaba, lo libertaba, expulsaba a los demonios, entonces, el reino de los cielos, era distinto, a lo que estaba predicando, enseñando la ley, los fariseos, y acá nos encontramos, con una enfermedad, totalmente distinta, que no se había escuchado nunca, una enfermedad, que no se conocía, y creo que hoy, no sé si se conocerá abiertamente, pero es una enfermedad, que tenía un hombre, y dice, como yo leía acá, esta palabra de Dios, que aconteció también, en un día de reposo, mire, Jesucristo, hizo sanidad, en siete días de reposo, siete días, y la última sanidad, que hizo Jesús, en el día de reposo, fue esta, cuando Jesús sanó, a un hombre, como dice acá, hidrópico, ya, entonces, este hombre, dice acá la palabra de Dios, que, habiendo entrado para comer, en casa de un gobernante, un gobernante, y quien era este gobernante, era un fariseo, o sea, gobernante, era el, como decir, el jefe de todos los fariseos, el que ordenaba, a todos los fariseos, el que mandaba a todos los fariseos, a entregar al templo, la ley moisaica, este era este gobernante, este fariseo, dice aquí la palabra de Dios, que, habiendo entrado para comer, en la casa de un gobernante, que era fariseo, estos otros fariseos, le acechaban, lo confrontaban, y por eso, nuestro señor Jesucristo, dice aquí su palabra, que aquí, delante de él, había un hombre, con una enfermedad, de hidropecía, hidrópico, ninguno de los fariseos, había descubierto, que en medio, de esta cena, donde estaba, el principal gobernante, donde estaban los fariseos, donde estaban los ancianos, los escribas, ninguno de ellos, teniendo tanto conocimiento, de la palabra, de la ley, había visto, a este hombre enfermo, a este hombre, con necesidad, a este hombre, con desesperanza, con aflicción, ciertamente, en ellos, no había revelación, en estudio que ellos, no había revelación, en ellos, de la palabra, del reino de Dios, entonces, como no había en ellos, revelación, de Dios, no había en ellos, Espíritu Santo, de Dios, ellos no vieron, la necesidad, no sólo del hombre, como dice acá, andrópico, sino de muchos, más que estaban enfermos, estos fariseos, no vieron la necesidad, de la mujer, de flujo de sangre, de la mujer encorvada, de estos fariseos, no vieron la necesidad, del hombre ciego, del hombre paralítico, estos fariseos, no vieron nada, pero ellos tenían, tanta letra, tantos pergaminos, tanto reconocimiento, pero eso no le hizo ver, el reino de Dios, la necesidad, que había en ese mismo momento, en ese mismo instante, la gente escuchaba, pero ya 12 años, con una enfermedad, 18 años, otro joven, con un espíritu inmundo, por años, viviendo en un sepulcro, en el cementerio, y que nadie podía verlo, que nadie podía liberarlo, de ese espíritu inmundo, que la atormentaba, que cuando salía, todos le tenían temor, le tenían miedo, nada, no había ninguna autoridad, que pudiera hacer algo, imposible, ahí, solo Cristo, podía hacerlo imposible, porque para él, es todo posible, entonces, yo quiero decirle a usted, de que ese señor, Jesucristo, estando entonces, ahí en la cena, con el gobernante, de los fariseos, y con los fariseos, tenía posición, y como dije, recién, siempre hablamos, de sanidad, en las iglesias, que Cristo sana, pero eso, no, 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 no explicamos, qué tipo de enfermedad, qué es lo que ve Jesucristo, de la enfermedad misma, que tiene la persona, porque fácilmente decir, Jesucristo sanó, a la mujer de flujo de sangre, Jesucristo sanó, a la persona, 18 años enferma, Jesucristo sacó, a esa mujer encorvada, la sanó, la enderezó, siempre hablamos, pero, pero, ¿qué es lo que vio Jesucristo? ¿Cuál era el tipo de enfermedad, que tenían estas personas? ¿Por qué estaban tan mal estas personas? ¿Por qué había tanta necesidad? ¿Por qué los fariseos sabían tantas leyes? ¿Por qué sabían tantas, tantas palabras, tantas, eran tan apegados a la ley? ¿Por qué aparentemente, eran tan justos, tan precisos, pero en ellos no veían, la necesidad, que había en el pueblo? Entonces, yo quiero decirle acá, que la enfermedad, la de la, del hombre hidrópico, de la hidropecia, era complicada, era difícil, tenía consecuencias desastrosas, era una enfermedad terrible, y Jesucristo cuando vio, a este hombre parado de frente ahí, él vio la enfermedad de hidropecia, que tenía este varón, pero detrás de eso, ¿qué más vio? Esta enfermedad, de la hidropecia, era una hinchazón, hinchazón del cuerpo, ¿ya? Que esto, hinchazón, era causada, por la retención de líquido, eso era lo que este hombre tenía, retención de líquido, y esto le producía, una hinchazón, del cuerpo, entonces, no era cualquier enfermedad, era una enfermedad, terrible para este hombre, con su cuerpo hinchado, retención de líquido, eso fue lo que Jesucristo vio en este hombre, la necesidad de sanar a este hombre, de sacar esa enfermedad, que tenía este hombre hidrópico, ¿ya? Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo, que Jesucristo siempre ve más allá, que los ojos del hombre, los fariseos tenían vista, para ver, no veían, hablaban de autoridad, no tenían autoridad, hablaban de poder, y no tenían poder, tenían vista para ver solamente por fuera, pero tampoco ellos se daban cuenta, de los enfermos que estaban alrededor, todo lo contrario, echaban más carga, que lo que ellos podían llevar, Jesucristo a eso vino a la tierra, a entregar algo nuevo, un mensaje nuevo, vino, enviado del Padre, por misericordia, por amor, y vino a sanar los que estaban oprimidos, los que estaban encadenados, se imagina este hombre, con esa enfermedad, de retención de líquido en su cuerpo, y este líquido, estaba en su cuerpo, en todo lo que era el tejido del cuerpo humano, entonces esta enfermedad, a él lo tenía oprimido, triste, lo tenía por muchos años, entonces, lo tenía oprimido, esta enfermedad lo tenía afligido, lo tenía destruido, lo tenía cansado, lo tenía sin ánimo, porque, ¿qué persona anda bien cuando está enferma? ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie, entonces, este hombre tenía por años esta enfermedad, y estaba afligido, que estaba desanimado, destruido, sin ánimo, entonces, esto producía en su carácter, una personalidad, totalmente cabizbaja, no andaba con su frente en alto, sino que andaba avergonzado, pero este hombre, yo no sé si fue invitado también ahí, o él llegó ahí, o los fariseos, lo invitaron para, para ver qué es lo que hacía Jesucristo, para atentar a Jesucristo ahí, yo no lo sé, cuál era el motivo, pero yo lo que sí sé, es que Jesucristo, es justo, es santo, es amor, es misericordia, y conoce las intenciones del corazón, de los hombres, para Cristo, no había diferencia, en entrar a comer, con un publicano, con un fariseo, o ir, como fue la casa de saqueo, no había excepción de persona, porque el propósito de Cristo, era porque él veía más allá, él no veía el estatus social, él no veía la condición, no veía la religión, no veía a nadie, a todos los veía por igual, porque él cuando dice su palabra, que de tal manera, fue enviado a este mundo, ¿para qué? para que todo aquel, que en él creyera, fuere salvo, delante de Dios, y tuviera una salvación, una oportunidad, entonces este hombre, no sé cómo dije, que si fue llevado allá, por estos mismos fariseos, por el gobernante de los fariseos, para atentar al Jesucristo, como era día de reposo, y los fariseos, eran tan celosos, en el día de reposo, que luego voy a explicar, por qué eran tan celosos ellos, pero ese celo, era humano, era un celo, egoísta, un celo, que lo tenía ciego, ese ello, un celo, que no lo dejaba ver más allá, entonces, este hombre, como le digo, estaba triste, estaba afligido, es en ese momento, hermanos, iglesia, tan evidente, es en ese momento, cuando el hombre está, afligido, desesperado, sin ánimo, con un carácter cabizbajo, sin personalidad, en ese momento, se manifiesta, el amor, la bondad, de nuestro Señor Jesucristo, como se manifestó, ahí en ese hombre, de esta enfermedad, de hidroversia, este hombre tenía, una retención de líquido, que esto le afectaba, a los tejidos, y al afectar entonces, a estos tejidos, le producían mayores enfermedades, entonces, no era menor, era una enfermedad terrible, que tenía este hombre, y que Jesucristo, que dije yo anteriormente, conoce el interior del hombre, vio todo lo que este hombre, y venía sufriendo, estaba en esta enfermedad, entonces, Jesús hizo un milagro, por eso Cristo, viene a hacer milagros, hermanos, lo que la ciencia médica, no puede hacer, Cristo lo hace, por eso Jesús acá, se manifiesta, en esta desesperanza, en esta aflicción, manifiesta su bondad, en el momento exacto, manifiesta, su amor, su misericordia, porque Él vino a servir, Él no vino a ser servido, por eso Él vio la necesidad, de este hombre, entonces, amados hermanos, en ese mismo momento, se manifiesta, el servicio de Jesucristo, sirvió aquel enfermo, Jesús como dije, no vino, a servir, sino a ser servido, entonces, esta enfermedad, que Jesucristo, conocía en este hombre, que tenía, de hipotensia, ya, en la que se acumula, exclama, tras saludado, y la causa, es que lo produce, al tener esta enfermedad, tenía grandes efectos, o sea, esta enfermedad, de hidroversia, producía grandes efectos, en el cuerpo de Él, esto no estaba desesperado, porque imagínese, lo que sucedía, con esta enfermedad, tenía efectos, de compensación, cardíaca, eso producía, esta enfermedad, en el hombre, compensación, cardíaca, la hidroversia, era agua, en la cabeza, que tenía este hombre, esta enfermedad, de tropecia, que tenía, que veía Jesucristo, dificultaba, la circulación, en la sangre, provocando lentitud, en el bombeo, de la sangre, al corazón, por eso, Jesucristo, cuando hablamos, de milagro, Jesucristo, vio todo esto, en este hombre, no era una, cosa sencilla, ahí había que hacer, una sanidad, había que hacer, un milagro, y aquí están, los efectos, de esta persona, dificultad, al respirar, circulación, de la sangre, el bombeo, menor, para que llegase, al corazón, entonces, esta era una, enfermedad grave, Jesús conocía, todo lo que este hombre, tenía, Jesús nos conoce, todo lo que, lo que tenemos, Jesús conocía, lo que sentía, este hombre, en su cuerpo, sabía, que tenía, acumulación, de líquido, en su cuerpo, y que este, le producía, malnutrición, hipertensión, enfermedades, catastróficas, terribles, malnutrición, hipertensión, por ejemplo, el retener líquido, interior, producía, cirrosis hepática, no era una enfermedad, cualquiera, esta es la enfermedad, de la hidroversia, esto es lo que, Jesucristo, vio dentro del hombre, por supuesto, el fariseo, los maestros, los doctores, de la ley, mosaica, tenían, claridad, en la palabra, sabían, al 100%, las leyes, mosaicas, pero no veían, más allá, pero, Jesucristo, sí, vio, más allá, en los hombres, de aquel tiempo, por eso, Jesucristo, vino, a nacer, vino, a atrasarnos, un camino, a sanar, enfermos, como lo dije anteriormente, y acá usted puede ver, que esta enfermedad, no era una enfermedad cualquiera, y este hombre, estaba desesperado, su carácter cabizbajo, escondido, por vergüenza, imagínese, una persona, con rotación de líquido, estas personas, son las que tienen, cabeza grande, porque está su, su cerebro, está lleno, de líquidos de agua, ahora, podemos ver, una mujer también, que tenía líquido, la mujer, de flujo de sangre, cómo estaba esta mujer, también tenía retención de líquido, pero, ¿quién vio en ella? Ni los discípulos, que andaban con Jesucristo, vieron a esta mujer, que tenía esa enfermedad, pero Jesucristo, vino a hacerle milagros, y cuando esta mujer, escuchó también, que tenía, esta tremenda retención de líquido, de flujo de sangre, por años, ella fue a tocar, y dijo, tan solo tocar el manto de Jesús, entonces, seré sana, seré salva, y fue sana, fue salva, entonces, esta mujer, también tenía, un tremendo problema, por años, pero, ¿quién sanó, esa enfermedad? ¿Quién vio a este hombre, en la mesa, de los convidados? ¿Quién vio a este hombre, la tremenda enfermedad? ¿Quién conocía, a este hombre, que tenía retención, de líquido interior? Y que esto, lo producía, enfermedades, cardíacas, le producían, retrocesos, en la circulación, de la sangre, su sangre, no bombeaba, al 100% al corazón, y esto producía, cosas esferales, en el cerebro, porque, el que tenía retención, de líquido, tenía en su cabeza, líquido, y esto no dejaba, que pudiese circular, la sangre, como corresponde, entonces, no era cualquier enfermedad, pero, ¿sabe quién conocía, todo lo que este hombre, padecía? El Señor, de señores, el Rey, de Reyes, el que le conoce, a usted, por dentro, también, por fuera, el único, que conoce, que disierne, los pensamientos, del corazón, del hombre, es Jesucristo, no es ningún maestro, ningún doctor, de la ley, ni por muchos estudios, ni por muchos pergaminos, ni por muchos diplomas, ni mucho, que no sepamos, la ley, del Torah, el único, que puede ver, que conoce, su corazón, su pensamiento, su enfermedad, y que le muestra, a través de esta tremenda, enfermedad, de este hombre, es Jesús, yo le digo, en esta hora, que él conoce, lo que usted está viviendo, en esta hora, lo que hay en su vida, en esta hora, este hombre, estaba sin desesperanza, sin ánimo, porque estaba enfermo, usted está sin esperanza, igual, a lo mejor, sin ánimo, a lo mejor, sin, sin, está desesperada, está con su cabeza, cabizbaja, desmoralizada, sin ánimo, sin fe, con vergüenza, déjeme decirle, que este señor, le conoce a usted, lo que tiene, todo lo que hay dentro, su interior, de su cuerpo, aquí Jesucristo, no vio solamente al hombre, la enfermedad, como dije, del hombre hidrópico, la hidropesía, era una tremenda enfermedad, mire, que sucede, cuando ya, no bombea la sangre, al corazón, que pasa con esta persona, este hombre, ¿cuánto tiempo, en esa enfermedad? ¿cuánto tiempo, con esa, hipertensión? Eso tenía este hombre, Jesús vio la hipertensión, Jesús vio, la retención de líquido, Jesús vio, la dificultad, para respirar, de este hombre, porque Jesús, conoce lo interior, de tu vida, hermano, hermana, televidente, pero déjame decirte, que para Jesús, no hay nada imposible, Él lo muestra, tal vez de su palabra, y ese Cristo de ayer, aunque parezca majadero, repitente, este Cristo de ayer, es el mismo de hoy, y siempre, si Él vino a nacer, sí, fue crucificado, es verdad, pero la muerte, no lo pudo retener, porque Él resucitó, y también, Él cuando resucitó, fue ascendido al cielo, y ese Cristo, que fue crucificado, ahora está vivo, ese Cristo, que antes de ser crucificado, que anduvo por las calles, sanando a los enfermos, como este hombre hidrópico, como esta mujer, de flujo de sangre, como estos leprosos, como estos ciegos, como estos sordos, ese Cristo es el mismo, que hoy también, está vivo, y que conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce tu enfermedad, sabía que en este hombre, no había circulación de la sangre, que su corazón, no bombeaba al 100%, sabía que esto, le produjo entonces, una cirrose hepática, ginecológicas, Jesucristo vio todo eso, en este hombre, pero para Cristo, no fue nada, de aquello, que lo pudiera detener, y decirle que, era sano, y eso es a lo que yo quiero decir, en esta hora, tanta confusión, tanta enfermedad, así como Cristo, conoció, en este hombre, esta tremenda enfermedad, en este cuerpo, así como, este hombre vio, que había acumulación, de líquido, en su cuerpo, y que esto, le producía, nutrición, hipertensión, cirrose hepática, insuficiencias, cardiáticas, inflamación, del páncreas, enfermedades, ginecológicas, fuertes, hemorragias, así, también, conoce, tu cuerpo, y si Cristo, vio toda esta enfermedad, en este hombre, para él, no hay nada imposible, no hay enfermedad, no hay espíritu inmundo, que se detenga, a la autoridad, de Jesucristo, a Jesucristo, le fue dada, toda autoridad, en los cielos, en la tierra, y déjeme decirle, y bajo la tierra, no solo los cielos, no solo la tierra, sino bajo la tierra, recuerde que él fue a predicarle, a los espíritus encarcelados, entonces, Jesucristo es la autoridad, Jesucristo es el Señor, la autoridad de tu vida, el Señor de tu vida, y yo quiero esto decirte, en esta hora, estas tremendas enfermedades, y quiero repetirla, cirrose hepáticas, que tenía este hombre hidrópico, insuficiencia, cardíaca, inflamación del páncreas, enfermedades ginecológicas, fuertes hemorragias, todo esto que vio Jesús allá, no puedo retener la autoridad, que traía Jesucristo, para sanar a los enfermos, y que dijo Jesucristo acá, en su palabra, este hombre, cuando escuchó la, la, la autoridad, mayor, que había en ese tiempo, fue sano, fue sano, hermano, hermana, este hombre tenía, trantornos metabólicos, este hombre no tenía, capacidad de esfuerzo, tenía dificultad, para respirar, cansancio, debilidad, y nadie, conocía esta enfermedad, de todos los que estaban, alrededor de él, ni siquiera, el gobernante, los fariseos, el mayor maestro, en la ley, ningún fariseo, nadie envió esta enfermedad, esta debilidad, que tenía, esta dificultad, para respirar, este esfuerzo, esta capacidad, que ya no tenía, ninguno, de los que estaba alrededor, Jesucristo, vino hermanos, a darle, libertad a este hombre, por eso yo quiero decirte, en esta hora, Jesucristo conoce, lo más profundo, de tu ser, porque eres el Señor, de todas las cosas, es el Rey, de los reyes, y toda autoridad, debajo de la tierra, fue dada, por su Padre, que está en los cielos, Jesús, conocía, Pedro Pesía, que esto, en este hombre, le tenía produciendo, insuficiencia cardíaca, y esto le, originaba entonces, una reducción, del bombeo, de la sangre al corazón, y eso es lo que yo quiero decir, en esta hora, para Jesús, no hay día, para Jesús, no hay tiempo, no hay hora, en que pueda ser un milagro, aquí los fariseos, se opusieron, porque era día de reposo, Jesús, que conocía, a estos hombres, cuando estos hombres, se oponían, ¿en qué lo quisieron? Jesús les habló, a todos los intérpretes, de la ley, y les dijo acá, en la palabra que tenemos, en esta hora, en Lucas capítulo número 14, les dijo, es lícito sanar, en el día de reposo, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron callados, y Jesús tomándolo a él, al enfermo hidrópico, de la mano, lo sanó, y le respondió, perdón, y le despidió, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, hizo arno, su güey, cae, en algún pozo, no le sacaron de mente, aunque sea día, de reposo, claro, porque era una necesidad, los fariseos, muy, por eso les decía, paredes blanqueadas por fuera, pero por dentro, llenos de sepulcro de muertos, ¿por qué se lo decía? ¿por qué les decía fariseos, hipóquitas? ¿por qué se hagan más carga, que la que ellos no podían llevar? ¿qué es lo que hicieron ellos? Ahí, cuando Jesucristo le dice, le consulta, le dice, acaso en un día, de reposo, si cae un güey, un asno, un día asado, usted no lo van a sacarlo, claro, no los mandaba a trabajar, porque la ley sábada era no trabajar, pero se había necesidad, los fariseos, iban, sacaban a su güey, sacaban el asno del pozo, lo hacían, entonces, Jesucristo les muestra a ellos, los confronta, y les dice, acaso, ustedes no van a sacar al güey, el asno, un día sábado, y ellos quedaron todos callados, porque para Jesucristo, no hay día, no hay hora, no hay tiempo, para libertar, para sanar, por eso Jesús, después lo toca de la mano, y le sana, esa es la palabra, para su vida, en este día de hoy, en esta hora, Cristo sana, y sigue sanando hoy día, y esta enfermedad, no fue, imposible, porque para Jesucristo, todo es posible, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, muchas bendiciones. Canto una alabanza, sin igual, pues el desierto, me ha enseñado, tu fidelidad, he visto, muy de cerca, mi fragilidad, tomando forma, en tu abrazo, y en tu sanidad, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé, en mi desierto, te encontré, te encontré, si tu diestra, me ha traído, hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano, hasta aquí, me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, canto una alabanza, sin igual, pues el desierto, me ha enseñado, tu fidelidad, he visto, muy de cerca, mi fragilidad, tomando forma, tomando forma, en tu abrazo, y en tu sanidad, me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé, o dile en mi desierto, te encontré, en mi desierto, te encontré, si tu diestra, me ha traído, hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano, hasta aquí, me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, camino a la luz, de tu amor, tuyo soy, tu sangre, me limpio, y me compro, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, si tu diestra, me ha traído, me ha traído, hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano, hasta aquí, me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz está ante mí, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, Según, una empresa holding 7 Group, detectó la necesidad, de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy, a nivel nacional, número uno en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años, impulsando el emprendimiento local, en las principales industrias, y empresas de la zona, al sur del país, las mejores marcas, en un solo lugar, apúrate, no va a quedar nada, productos destacados, con la mejor tecnología, Encuentra esto y mucho más, aquí, en Maipú 854 Concepción, finr Inner Brook, no va a quedar nada, con solos y más la fuerza de la zona, no va a quedar nada, no va a quedar nada, Gracias.